Últimamente todos nos dicen que tenemos que pensar en positivo, pero nadie nos dice qué hacer con los pensamientos y las telarañas que tenemos de pensamientos negativos. Antes que nada tenemos que entender que todo mundo tenemos pensamientos negativos. Es imposible que una persona solamente piense en positivo. Todos, todos tenemos pensamientos positivos. Hay que saber también que los pensamientos son parte de nuestra experiencia. Lo que pensamos es porque ya hemos tenido una experiencia antes y eso nos lleva a ese pensamiento. Cuando tenemos pensamientos negativos muchas veces es porque tuvimos una experiencia negativa previa que me hace pensar de esta manera y por eso llegan a mí. Los pensamientos negativos y todos los pensamientos van de la mano con los sentimientos y con las acciones que hacemos. Entonces si yo pienso negativo me voy a sentir mal y por ende no voy a actuar de una manera tan asertiva o acertada en lo que te le hago. Entonces lo primero que yo recomiendo a la gente es aceptar que tengo pensamientos negativos. Aceptar que son parte de mí y detectarlos. Cuando yo detecto que tengo pensamientos negativos puedo trabajarlos, pero cuando no me doy cuenta y estoy en negación no hay nada que hacer. Entonces haz una lista de los pensamientos negativos que te invaden frecuentemente en tu vida. No sirvo para nada, nadie me quiere, no sé hacer tal cosa, no soy bueno para esto, no soy bueno para aquello. ¿Cuáles son los pensamientos que te invaden regularmente? Ahora, ¿cuándo es cuando más te invaden estos pensamientos? En la noche, en la tarde, cuando estoy solo, cuando estoy bañando, no sé, ¿cuándo te invaden más esos pensamientos negativos? Llevar un registro de todo esto nos va a ayudar a poder modificarlos. El siguiente paso es validar esos pensamientos. ¿Qué tan válidos son? ¿Qué tan ciertos son? Es cierto que nunca me salen las cosas bien, es cierto que no soy bueno para nada o para qué sí soy bueno. Ir quitando y dándote cuenta de las cosas que sí haces te va a ayudar muchísimo a combatir esos pensamientos negativos. Por último, también recomiendo el hacer frente a ese pensamiento, el dar otras alternativas nuevas de pensamiento. Si yo siempre pienso que no sirvo para nada, ¿cómo podría cambiar ese pensamiento a algo positivo? Ok, para esto quizá no soy bueno, pero para esto, 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 sí lo he logrado hacer y sí soy bueno. Entonces, cambiar el pensamiento negativo a una perspectiva positiva nos va a ayudar a generar nuevos hábitos, nuevas conductas, nuevos procesos de relaciones sociales y demás. Recuerda, y eso es súper importante, que lo que yo pienso es, nace de mí, o sea, nace de mi perspectiva. La realidad es otra. El ponerme en los zapatos del otro, el ver o creer o pensar qué estará pensando el otro, me va a ayudar muchísimo a cambiar mi pensamiento. Sirve mucho el, ¿qué pensaría tal persona si tuviera este pensamiento? ¿O qué haría tal persona diferente en esta situación? Eso me ayudaría a ponerme en otro contexto. Hablar de pensamientos negativos es muy amplio. Espero poder tener otra oportunidad para hablar con ustedes de este tema. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, contáctenos y estamos al pendiente de esto. Muchas gracias. 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 Gracias.